Yo lo único que pido es que sean justos, que digan las cosas tal y como son. Yo no pido dinero, yo no pido nada, simplemente que limpien mi nombre y que se acabe esto, que se haga justicia, no más que nada, que por qué son así con la gente inocente. Por fin, Viviana fue absuelta del delito de ataque contra las vías de comunicación luego de que le cayeran las aspas, se le cayeran las caspas de su lavadora a las vías del metro. Aquí le presenté su historia hace apenas unos días. Hoy el proceso de la fiscalía, el que empezó la fiscalía capitalina, el que lleva en su contra, ya terminó luego de que se determinara que lo ocurrido en la estación Centro Médico fue completamente un accidente. Sí, ya estoy libre a Dios, ya sé cómo se recolectaron todos mis tickets, todas mis ventas, que fue un accidente lo que me pasó y pues yo ahorita ya estoy libre de culpa, de lo que me estaban culpando. Sí, ya gracias a Dios, ya termina. Gracias. 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 Gracias.